ya llegamos al mercado argentina vamos a comprar al toque vamos a comprar la carne ahorita una carne especial carne guayu netamente japonesa ustedes saben no se van a volver locos gentito cuando vayamos a esta carnicería carne con un marmoleo a su grasita suavecita tiernita vamos a jugar llegamos a la carnicería gentita esta carnicería es ganado de shizuoka ya esta es la mejor carne en mi ciudad shizuoka le he dicho a la japonesa que me recomienda para hacer yakiniku y me está diciendo a yakiniku tiene que ser costilla no costilla de vaca y yo le estoy diciendo a su macho qué bonito marmoleo no ven la grasa interior y también está recomendando puede ser también este brazo en el brazo también hay bastante marmoleo y le estoy aprovechando para preguntarle de otros cortes también vamos a llevar chanchito un macho chanchito japonés ya no ya ya llegué que has comprado chelito he comprado las cosas para preparar yakiniku pues mira ve esto es carne carne de primera carne guayu poquitito nomás más caro es muy bueno ahorita les voy a enseñar los precios ya aparte compro carne de chancho pimientón pimientón pulpito pulpito miran estos langostinos ay 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 400 yenes 4 langostinos está bueno también he comprado zanahoria honguitos una col y uno chapa para tomarlo bueno gente vamos a cortarlo para comer entonces no ¡ahua! no 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 y lo que tengo aquí gentita ya está todo listo ya esta es una forma también de preparar el yakiniku yakiniku en japonés significa ya aquí es cocinar no o también tiene bastante significado ya aquí quiere decir también carne a la parrilla carne asada no en esta ocasión vamos a preparar en una plancha miren esta plancha gentita está elegante no y nico es carne no bueno acá tiene para graduar miren el tiempo el tiempo es para mostrarle más detallada se saca aquí se saca y abajo tiene como barritas dos barritas de cobre que pasa que pasa la electricidad calienta no calienta vamos a comer entonces acá está chill ya llegó de la calle ya estaba jugando con amigos y las comidas más así jugando y aquí tengo dos salsas miren peste la salsa de tare este riquísimo gente del medio agridulce no vamos a probar y este es de show y uno de show y más o menos vamos a probar cuál es más rico ya este es no es la estrella de hoy día gentita guayu no guayu pero de shizuoka no miren aquí dice si su oca toda chines y criado en shizuoka establo shizuoka no y mire gentita el gramo cuesta 100 gramos mil yenes casi mil yenes caro no mil yenes y mil 2 mil yenes no este carne especial para que no hay aquí ni culo este grasa no a grasa para pasarle a la plancha no a ver a ver miren 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 gente miren este marmoleo precioso miren este marmoleo este es de costilla y este es de costilla y este es de brazo con lomo y este es de brazo con lomo ya ya vamos a probar miren miren vamos a echarle primero la grasa a ver si quieres echar? si a ver echame primero costilla ya miren como suena gente como suena ve es que quieres cocinar? si es mi asistente de cocina chie este chino sabe miren el marmoleo miren gente el marmoleo que yo les quiero enseñar la grasita interna está botando su olorcito ave maría yo creo que lo voy a comer con sal no se puede lograr tan hermoso corte sal y un poco de pimienta ya está ya está como es fino el corte vamos a sacarlo uy miren se ve re contra jugoso vamos a comerlo primero con sal nomás sal y pimienta este si le he echado sal nomás cuida de la carne oh su mato gente mhm 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 carne carne kobe carne de matusaka carneReal carne de matusaka y hay ganado fama mundial por eso te cuesta 5 veces cada precio esta no es tan barato US 100 gramos, 10 dólares, es caro, riquísimo, otra cosa, ni hablar, ni hablar, prueba muñequita, para que veas. Sal y pimienta, no le hemos echado nada, que buena carne, delicioso, hola amigos, voy a probar la carne de mi chile también, ahí está calentito, tiene que ser, puede ser no gente, lo justo, no, ya, comen, 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 todos comen calentito, mi chile también tiene que comer calentito, que cosa, muerde, 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 no, no, peligroso, muerde, 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 si quiere meter todo en la boca, para irse a jugar con sus amigos, no, bien vivo, mastica, mastica, ya, está rico, papá está rico, ella es bien carnívora, gentita, no muñequita, le encanta la carne, no, ahora vamos a hacer el otro, parte pierna, no, parte brazo, ave maría, miren, ve, como es, no, miren, ve, esta es carne guayo, una carne oriunda de Japón, solamente Japón tiene, miren como tiene, gentita, el marmoleo, miren el marmoleo, la grasa interna, uuuh, igual, miren, ve, este es pasadito, nomás, gentita, 30 segundos por lado, este no le hemos echado nada, ya, ni sal, ni pimienta, nada, vamos a comerlo con la salsa, vamos a comer con tare, gentita, miren, tare, tiene ajonjolí, no, y con salsa de shoyu, shoyu es salsa de soya, no, a ver, a ver, vamos a probar primero con tare, ya, mmm, 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 mmm es buenazo, es dulce ¿no? este es de shoyu, de salsa de soya, este debe ser saladito no, los huevos están riquísimos gente es saladito, pero un poquito menos dulce y este es más dulce, buenazo gente, su macho, riquísimo este rico, dulcecito ¿no? dulce ¿no? esa salsa tal es dulce ¿no? a ver, ahora prueba shoyu ¿no? salsa de soya está muy buena la salsita, riquísimo ¿no? bueno, el japonés me recomendó, dice que estos son los que usan en el restaurante, también no son, no son baratas ¿no? muy buenísimo, buenísimo, la carne ¿no? suavecito ¿no? otra cosa ¿no? otra cosa y ahora vamos a hacer los langostinos ¿no? las verduritas, el pulpo, chile también ya para que coma ya ahí está, ahí está esperando ya, miren gente, la planchita, asuma, esa planchita de respeto, impone respeto ¿no? es grande ¿no? es grande ¿no? miren esos langostinos, gentita este es especial para carne ¿no? para que gotee la grasa ave maría, eso sí tiene una pinta de restaurante ¿no? esa muñequita jajaja creo que ya me saqué la lotería casándome con esta mujer preciosa hermosa chanchito chanchito ay, 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 miren, gentita también, chanchito es de costilla ¿no? miren ahí la grasita, el marmoleo ¿por qué será la grasa tan rico, no? jajaja miren, miren, ¿quién quiere agarrar el cable? miren, 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 ¿quién quiere agarrar el cable? ay, miren chuki, 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 deja a tu mamá, está cocinando yo también quiero cocinar papá, dice jajaja espérate, viejita, espérate ya, un poquito ya mi bebé, qué hermosa jajaja ave maría, qué ricos pulpos, miren, 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 ¿qué te está haciendo? rapidito, rapidito, rapidito ¿ya está profesional ya? todavía está muy bien este es el último, ya como ya he dicho esa muñequita, muy pronto, gente, restauran la muñequita de Kimiku japonés les voy a enseñar cómo se come la cocina, ¿ya? luego le cortamos la cabecita casi listo, gente y sacamos nomás uy, 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 miren, gente pura carne vamos a echarla aquí en su salsa de tarea y para adentro los uuuh no un suavecito, bonita mmm mue Riquísimo Delicioso, delicioso Me sorprende, ¿verdad? Esta plancha, rico sale la comida Buenazo, buenazo Vamos a servirlo, gente, acá tengo mi arroz Unas cuantas verduras Chanchito Carnecita Pulpito Ave María Y ahora le echo el tare Miren, el tare le voy a echar Y así también se come Uy, uy, uy Con el arrocito, gente, ¿sabes? Sin arroz No pasa nada, ¿no? Bueno Vamos a comer todo, ¿no? Bueno, amigos, llegó la hora de la despedida Hemos comido un montón ¿Qué te pareció, muñequita? Ay, buenazo Esta carne japonesa, muy rico Suavecito Carito, pero recomendado Si, pues, yakiniku es buenazo, ¿no, gentita? Si quieren, cómprense esa plancha, ¿no? Barato también hay, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a seguir probando Otros tipos de carne, ¿no? Es un poco carito, ¿no? Hoy día vamos a probar la mejor carne de mi ciudad, ¿no? De Shizuoka Uayu Ya más adelante vamos a probar la carne de Kobe, ¿no? Matusaka Hay varias carnes, ¿no? Y es bien caro, gentita, ¿no? Poco a poco vamos a ir probando, probando Para enseñarles, ¿no? ¿Qué te pareció la comida, Chie? Muy rico, papá Como me todo dijiste, ah, este sí quiere ir a jugar con tus amigos, ¿ya? Y no quita que se demoran, ¿no? Bueno, que te gustó, no olvides suscribirse a mi canal Le damos un comentario y un me gusta Nos vemos muy pronto en otro video Chau, chau A Cuba Vives en Japón y estás pensando en comprarte tu casita Te recomiendo Takahashi Support Atención en todos los idiomas Español, Inglés, Portugués y Japonés Takahashi Support, tu mejor elección ¡Suscríbete!